Perico, no sé si fiarme, ¿eh? Sí. ¿Tú controlas? Me piso, no me piso, tú me piso. Que esto se va a poner la cosa muy... Sí, tranquila. O sea, voy por tu derecha. Ya te he liado. Bueno, tú controlas no más de 40 de momento, ¿vale? Yo voy cómoda, voy cómoda, voy cómoda. Sí, así vamos bien. Bueno, tú no frenes tampoco. O sea, voy bien. Voy bien, voy bien. Bueno, frena un poquito, no vaya a ser que... ¿Ves mi presión? ¿Ves la presión que te hago en la espalda? Venga, ahora sí se nota, ¿eh? Vamos, bien. Bueno, no te pases, ¿eh? Sí, te pases. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Sí. Tú, yo creo que hasta 55. Sí. Vamos bien. Sí. Sí. Bueno, no te pases, ¿eh? Dale, frena un poquito. Vamos bien así. Ya, tranquilo. Si, voy cómoda, voy cómoda. Muy bien, dale. Gracias por ver el video.